Una alegría enorme la confianza de todos los empleados del Poder Legislativo de haber elegido a la Mutual para hacer un convenio de reciprocidad y de cooperación. Dentro de ese convenio de reciprocidad, los servicios que tenemos dentro de nuestra Mutual y todo lo que pueda venir, digamos, del Poder Legislativo. Agradecerle también al Presidente por el gesto que ha tenido. Eso para nosotros significa mucho a través de estos 42 años de trayectoria. Quiere decir que las cosas se han hecho bien, ¿no? Y por supuesto que la intención que tenemos es estar a la altura de las circunstancias y poder darle la respuesta que necesita hoy el empleado del Poder Legislativo. Dentro de los principios que tenemos dentro del Mutualismo está la integración para el desarrollo. Y eso significa que nos tenemos que integrar para poder desarrollarnos de manera conjunta, tanto en este caso con el Poder Legislativo y nuestra Mutual. Así que una alegría enorme. Bienvenido a los empleados legislativos que se van a asociar a nuestra Mutual. La adhesión es voluntaria, así que los esperamos para poder comenzar a brindarle todos los servicios que tiene nuestra Mutual. En este convenio de reciprocidad, todos los servicios que tiene nuestra Mutual va a poder acceder el empleado legislativo. Va a ser un socio adherente, no va a ser un socio activo, pero sí va a tener todos los beneficios que tiene nuestra Mutual. Desde los subsidios, las casas del docente, turismo, farmacia, óptica, electrodomésticos, indumentaria, todo lo que sea ortopedia. La verdad que la gama de servicios que tiene hoy nuestra Mutual es bastante amplia. Y el orgullo que tenemos que son servicios propios. La Mutual los administra, la Mutual los gestiona y los brinda. Así que en ese sentido estamos dentro de muy pocas Mutuales en el país que tienen servicios propios. Generalmente son servicios tercerizados. Nosotros llevamos adelante nuestra propia administración y gestión de nuestros servicios. Encontramos en la Presidente una apertura que no veíamos desde hace mucho tiempo. Para nosotros eso es sumamente importante. Pero también tiene que ver con eso que hablábamos, de la confianza, del conocer, de la trayectoria. Y la Presidente de eso conoce mucho sobre la Mutual, porque es sociedad nuestra. Sabe los servicios que brindamos, sabe con la responsabilidad que llevamos adelante todo nuestro accionar dentro de la Mutual. Así que la verdad que, como te decía al principio, una alegría enorme y una satisfacción de todo el Consejo Directivo y de todos los socios de la Mutual. Porque este convenio significa que hay confianza, de que el Poder Legislativo tiene confianza también en nuestra Mutual. Y ojalá, como te decía, que esa confianza la podamos trasladar a todos los empleados legislativos. ¡Gracias!